¿Qué es la rapidez máxima de 2 m por segundo? Nos dicen que una partícula que ejecuta un movimiento armónico simple tiene una rapidez máxima de 2 m por segundo. Pero tú sabes perfectamente que la rapidez máxima se calcula como guau. Ahí está. Y esto vale 2 m por segundo. ¿Qué más? Oye, ¿y una aceleración máxima? ¡Qué interesante, ¿no? La aceleración máxima dice que vale, pero esta aceleración máxima se calcula como w elevado por a. Y esto vale 40 m por segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Qué hacemos? Me piden la amplitud. ¿Qué te parece si esto lo elevamos? Oye, si esto lo elevas, sí o no sería w por a elevado. Pero para que no se altere, tengo que elevar él también. 2 elevado. Oye, pero esto de acá lo puedo escribir de esta forma. W por a por a. Y esto es igual a 4. ¡Qué interesante, ¿no? Porque esto que acabas de observar le llamas aceleración máxima. Y esta aceleración máxima vale 40. Y ese 40 lo mando a dividir. Y me quedaría a igual 4 entre 40. Y esto tú ya lo conoces. Es lo mismo decir 0,1 metro. Lo cual significa también que es 10 centímetros.